Atención a este vídeo, si viene cargadito, os voy a traer una exclusiva que se ha dado en un programa de televisión de última hora sobre el viaje de Daniel Sancho a Tailandia. Tenemos que hablar del sumario, tenemos que hablar de García Montes y tenemos que hablar de muchas cosas. Oye, es cierto que la exclusiva que os traigo genera bastante dudas, ya sabéis que en este canal hacemos las cosas de forma honesta. Hay algunos que están fanatizados y señalan lo que hacemos en este canal, me refiero a cierto sector del público, de una forma bastante horrenda. Incluso están cayendo en delitos hacia mi persona, pero bueno, cada uno que haga lo que quiera. El caso es que vamos a poner todo encima de la mesa, vamos a hablar del sumario, vamos a hablar de muchas cosas. Si te gusta, dale like, suscríbete y comenta en libertad, siempre con el respeto que nos caracteriza en este canal. Sí, en este canal. Vamos a comenzar, comunidad, gracias por estar siempre ahí apoyando. Tenemos que poner esto encima de la mesa y es que se ha dado esta exclusiva sobre los billetes de avión de Daniel Sancho. Pero ojo, después de esto os tengo que poner en pantalla unas cositas del sumario. Sí, para esas personas que dicen no sé qué de que Daniel Sancho siempre dijo lo mismo, vais a alucinar. Aunque, siendo honestos, dirán que es una conspiración de los narcos y la policía tailandesa. Ya sabéis, les falta un poquito... Bueno, voy a dar al play. Quiero saber la información de Alejandro en Trambasagua. Silvia, buenas tardes, compañera. Pues mira, Emma, esto ocurrió la semana pasada, el domingo. Estuvimos aquí el sábado en fiesta hablando de las novedades del caso. Y el domingo yo tuve que ir a una agencia de viajes situada en el centro de Madrid por un asunto de trabajo. Mi periódico me iba a enviar fuera de España y tuve que ir a tramitar los billetes. Y hablando con el dependiente que me estaba atendiendo, me reconoció y me dijo... Me dijo, eres el de fiesta, ¿no? Sí, me dijo, eres Alejandro en Trambasaguas. Y le digo, sí. Y me dice, tengo una información que darte sobre Daniel Sancho y me gustaría que la contaras en fiesta. Y seguidamente lo que me dice es, aquí empezó el caso Sancho. Claro, ante esas palabras tan misteriosas le pedí que me contara. Y me contó que fue en esa agencia de viajes donde Daniel Sancho compró los billetes de ida, solo los de ida, para ir a Tailandia. Me contó que cuando saltó el escándalo toda la agencia de viajes estaba conmocionada porque todos los dependientes habían tratado con él. Daniel Sancho estuvo hasta en cuatro ocasiones en la agencia de viajes porque no tenía dinero para pagar los billetes. Iba con varias tarjetas de crédito, no le pasaban las tarjetas de crédito. Y al final solo pudo comprar la ida porque no tenía dinero para comprar la vuelta. Pero él quería comprar la vuelta. ¿Sosplicaría todo? ¿Había intención de comprar la vuelta, como dice Galeacho? Había intención de comprar la vuelta. Pero no se lo perdió su economía. Pero es muy importante este dato que estás dando. Porque es la explicación a por qué se quedó en Tailandia. Que era una pregunta que todos teníamos prácticamente desde el comienzo. Ahora has tocado por una cosa. ¿Cuándo en teoría quería volver o tenía más o menos el viaje de vuelta? Sí. Él quería estar en Tailandia en torno a una semana aproximadamente. ¿Solo? ¿Solo? ¿Entre que llega y marcha? Efectivamente. Es decir, que cuadra. Yo he explicado todo porque evidentemente la primera pregunta que nos hicimos todos en esta mentalidad asesina que podemos tener en un momento dado es como... No, perdona, no, no. Bueno, entiéndeme. La mentalidad asesina, yo con todo el respeto a esta periodista, no todo el mundo la tiene. Yo creo que se ha expresado mal. Quiere decir, en esta mentalidad de intentar analizar la mente de un asesino. Eso te lo compro. Pero mente asesina no lo tenemos todos, amiga. La pregunta que nos hicimos todos es cómo es posible que se haya quedado y no haya huido. Y claro, la respuesta es esa, que no tenía dinero. Pero encontró dinero. Sí, pero no solo eso, la intención de volver también dice mucho porque hubiera escapado, es decir, hubiera cometido el crimen, hubiera regresado a España y quién sabe si le hubieran señalado a él como el presunto culpable. Pero hay un dato muy llamativo que revela todo esto, que es que él no tenía dinero. Esto era algo que ya sabíamos porque usó varias tarjetas de crédito que no tenían dinero. Y también hay otro dato bastante llamativo que revela toda esta situación, que en estos momentos el tribunal que le va a juzgar, dentro de muy poco, desconoce que él tenía intenciones de volver a España. Y lo mismo a raíz de esta información que estamos dando hoy en exclusiva, la agencia de viajes recibe alguna llamada de Itaiglán. Pero Alejandro, ahora cuando pueda preguntarle, me permite, solo una cosa muy rápida. Vamos a ver, lo que acabas de decir aquí en fiesta es muy importante por dos motivos. Pues vamos a ver, primeramente, como dice Emma, quería volver. Y después, el hecho de que si al final no se saca el billete de vuelta, es que cometer un crimen sin tener la salida, eso no es normal. Tailandia no es un país como España, que las fronteras están rigurosamente vigiladas. No es normal. Eso sí es que iba con la intención esa. Efectivamente, es a lo que voy. Es a lo que voy. Entonces, es importante. Bueno, aquí es a lo que voy. Estoy intentando decir que Daniel no iba con esa intención de matar. Tengo que ser justo con vosotros, como sabéis, que en este canal siempre hacemos en todos los temas que tratamos, ¿vale? Tengo que ponerse en pantalla los requisitos. Esto es importante. Esto es lo que algunos personajes están usando para contrarrestar esta información de este periodista. Y es que los requisitos obligatorios para viajar a Tailandia son pasaporte en vigor, lógico y normal, con una validad de al menos seis meses, y billete de salida de Tailandia. Dice, a los 30 días o antes. Las autoridades tailandesas exigen formalmente a los turistas tener un billete de salida de Tailandia para poder entrar en el país por vía aérea. Claro, lo que pasa es que aquí dicen, aunque muchas veces no se solicita prueba de dicho billete en el control de inmigración de entrada a Tailandia, se recomienda a los españoles cumplir con este requisito. Claro, con este párrafo surgen dos cosas. La primera, esta exclusiva no es verdad. La segunda, puede ser, son hipótesis, que Daniel Sancho se la jugase, que fuese verdad lo que dice este periodista, que compró solo billete de ida porque no tenía dinero, su intención era llegar allá a Tailandia. Ya sabemos que Dwin iba con dinero y desde allí jugársela a ver si podía entrar en el país sin que le pidesen el billete porque, como dice aquí, muchas veces no lo solicitan. Y jugársela, me doy la vuelta o acabo en Tailandia. No lo sé, ¿eh? Puede que sea mentira lo de este periodista, puede que sea verdad y esto se ha explicado esta hipótesis, o puede haber otras cosas, o ya os digo, puede ser mentira. ¿Qué opináis vosotros? Vamos ahora con algo, algo que vais a alucinar en colores. Porque os tengo que poner vídeos, vamos a hablar del sumario, vamos a hablar de García Montes, sí. Luego al final os dejaré, bueno, la noticia por si no os habéis enterado de esa demanda frankuesta, para que tengáis el anuncio oficial al final del vídeo, para el que no lo haya visto. Pero antes tenemos que contestar una serie de cosas. Nada, dos minutos y vamos con los vídeos importantes. Pero es que dice esta persona, dice, vuestro sumario solo demuestra. Esta persona está obsesionada con Triun, con Dareol, conmigo, con varios youtubers, está obsesionada, está incluso jugando, está en la línea. Pero dice, vuestro sumario solo demuestra, uno, que estás cometiendo el delito de revelación de secretos. Dos, que sois muy paletos e ignorantes. Tres, que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Cuatro, que por mucho que se repita una mentira, no se torna en verdad. Ahora vais a ver el sumario, vais a alucinar con lo que os voy a poner. Luego a mí me pone aquí, esta señora, o este señor, dice, a Marta Calvo las asesinoides cuartizó un colombiano junto con otras más víctimas, hablando, claro, ¿alguna vez lo has denunciado públicamente o solo lo haces con Daniel? Tus palabras generan e incitan al odio, supuestamente, o al menos es lo que percibo de ellas. Esto lo pone porque me quiere decir cosas, pero tiene miedito a que yo demande. Tranquila, tranquilo, que no te voy a demandar, a menos que cruces ciertas líneas que estás ya acercándote. Pero bueno, aquí el caso es que muestran su racismo de una forma impresionante, porque todo el rato me están poniendo casos de gente colombiana que ha asesinado en España. Yo te digo una cosa, ese colombiano que ha asesinado en España es basura, al igual que cualquier asesino de cualquier nacionalidad. Aquí los que estéis usando la nacionalidad sois vosotros, mostrando vuestra actitud racista, diciendo que si español es colombiano. Ese colombiano que asesina es basura, al igual que un español que asesina es basura. Esto no se trata de nacionalidades, se trata de personas. A ver si cogéis el concepto. Pero aquí dice, sigue generando, supuestamente me pone, entre comillas, odio que te llevarás posiblemente tu demanda con un lazo. La maldad de algunos no tiene límites por tal de monetizar. Una cosa es opinar y otra ensañarse como haces tú. No eres experto en estos temas, te viene muy grande. A mí no me queda más remedio que reírme frente a esa grave demanda que me viene y decir que yo genero odio. Cuando yo lo que traigo aquí son informaciones y nunca insulto a nadie. Yo lo que digo es que Daniel Sancho es un descuartizador. Ojo, se ha ofendido. Dice, ¿te parece normal como tu compañero hablando claro dice descuartizador tantas veces y con esa prepotencia? ¿Es forma de dar una noticia u opinión? Yo es que alucino y le tengo que explicar que el descuartizador, no es que diga descuartizador, es descuartizador Sancho, para ser más exactos. Alguien que hace pan y lo vende es panadero. Y alguien que descuartiza a otro después de provocar su muerte es un descuartizador. Si tú quieres llamarle querido Dani, le pones un lazo y te lo quedas. Y me contesta, sigues generando supuestamente odio que te llevarás posiblemente tu demanda con un lazo. La maldad de algunos no tiene límite. Por tal de monetizar, una cosa es opinar y otra ensañarse como haces tú. No eres experto en estos temas, te viene muy grande. Yo nunca he dicho que sea experto en estos temas. Yo traigo las informaciones que cada uno valore. Y dice aquí Elisa, que desde aquí te mando un abrazo, dice Entonces es un monaguillo, una monja, ¿qué chingado es? Un descuartizador. Claro, es que no hay más. Es que no hay más. Bueno, ahora tenemos que hablar de lo del sumario. ¿Sabéis lo que están usando estas personas? Que son, yo considero, bastante cortitos, la verdad. Pero bueno, cada uno que piense lo que quiera. Pero no porque piensen que Daniel Sancho es inocente. Cada uno que piense lo que quiera. Sino porque es que sus argumentos es. Como un colombiano ha matado a una española en España. O, o, ¿qué pasa? Y entonces, oye, no seáis ridículos, por favor. Están usando este clip, que vais a alucinar lo que os voy a poner después de este clip. Están poniendo este clip como, oh, oh, oh. Las dudas, las dudas, la policía, la conspiración de los narcos y la policía tailandesa. Creo que escuchéis esto y después lo que viene que os voy a poner. Para poner en cuestión siempre las pruebas que nos aporta la acusación. Sin embargo, creo que con estas pruebas no se podría llegar o no se debería llegar a un pronunciamiento condenatorio. Lo primero que me llama la atención, yo no entro en si es culpable o inocente. Yo lo que digo es que la historia que nos están contando no se sostiene. A ver, tenemos muy buena policía en España y la policía en España para encontrar restos humanos en un vertedero tarda meses. Ya, amigo, pero es que no buscó los restos la policía tailandesa. Y los vertederos en Tailandia no son como los vertederos en España. Entiendo. Allí había personas, sí que aquí se hace tratamiento de residuos, por supuesto. Se han encontrado animales, se han encontrado incluso, bueno, bebés. Sí se hace esos tratamientos. Pero es que ahí en Tailandia estaban abriendo bolsa por bolsa en una isla pequeña. No buscó la policía tailandesa, lo encontró la persona que abrió una bolsa. Ahí sí te informas que ya empieza mal este señor. Y me remito a los dos primos de Madrid que fueron encontrados en un vertedero de Toledo. Nos pone casos de España, pero es que esto ha sucedido en Tailandia. Cuatro meses. Al caso de Joaquín Beltrán en el vertedero de Zaldívar, un trabajador que llevamos tres años y seis meses todavía no ha aparecido. Cuando aparece la cabeza de Edwin en el mar, aparece en pocas horas y nos podemos acordar de Ana y Olivia, esas dos niñas en Canarias. Pero es que está haciendo lo mismo que los otros, poner ejemplos absurdos. Aquí vimos la exclusiva de Esther Yañez, donde se fue con el buzo que encontró el resto de Buenarrieta y encontró el cráneo frotando en unas piedras. Que no se encontrase, desgraciadamente, a dos niñas cuando sucedió ese escabroso crimen, no significa que todos los crímenes sean iguales. Pero es que esto es de cajón. De las cuales todavía una no ha aparecido. O de parte del cuerpo de Romina Celeste, que han pasado años y tampoco ha aparecido. Y luego a continuación me llama muchísimo la atención también que en cuestión de horas aparezca incluso el ticket del supermercado en el que este señor se supone que va a comprar el arma del crimen. Pero se supone, ¿no? Que ahora os voy a poner un vídeo que vais a alucinar. Pero se supone, ¿no? Que él mismo dice que coge restos y el ticket lo mete en la bolsa. Y aparece el ticket. Pero y aparte, las bolsas solo se vendían en un lugar de la isla. ¿Es que esto no le han explicado hasta la saciedad? Arma que se da, por supuesto ya, que es el arma del crimen. Primero se habla de una motosierra. Motosierra que no aparece en ningún sitio. Ni como pieza de convicción ni aparece en el vídeo que hemos visto. Aparece únicamente un cuchillo. Un cuchillo que es compatible con su profesión como cocinero. Pero es más, ese cuchillo es el arma del crimen, no del descortizamiento. Eso ya es otra cosa. Con ese cuchillo se nos ha acreditado a día de hoy por la policía de Tailandia. Bueno, esto es lo que usan, ¿vale? Porque como veis está... Es antiguo pero lo usan en el presente para justificar sus historias, ¿verdad? El caso es que a este señor le vamos a responder las dudas. ¿Por qué? Porque... Y esto lo voy a poner de forma breve porque creo que escuchéis a García Montes. Pero el caso es que Triun ya se le han hinchado un poco, yo creo porque no he hablado con él, pero se le han hinchado un poco ya las narices con tantos comentarios ridículos y absurdos como los que os pongo de Twitter, que se les va un poco la cabeza decirlo así porque es brutal lo que están haciendo en Twitter, pero el caso es que Triun va a hacer una serie de seis vídeos leyendo el sumario y contando todo lo que hay ahí. Quiero que escuchéis, es un vídeo largo, quiero que escuchéis esta parte para que no se... para que no se pierda, pero más que nada para esas personas que dicen que Daniel Sancho nunca reconoció el crimen. Firmadito por él. Escuchad esto. Repito, esto está en el sumario. Suscribiros a Triun. Vamos a ayudarle a llegar a la placa. Seis vídeos va a hacer con el sumario. Esto sale en el sumario. Lo he cortado porque quiero que escuchéis lo que dice Daniel Sancho respondiendo al vídeo anterior para que compró lo que compró en las tiendas. Así que reservé la habitación número 5, alrededor de las 5 de la tarde monté mi motocicleta para comprar cosas en el BIC-C, sucursal de Copangán. Cosas como cuchillos, guantes de goma y bolsas de plástico y de basura y equipos de limpieza. Después me dirigí a la tienda de productos mecánicos donde compré una sierra para el asesinato del señor Edwin. Luego regresé a mi residencia con los artículos comprados y los guardé en el hotel Bugain Satsada, una esbilla. Después de eso, viajé de regreso al Panbiman Resort Hotel. Más tarde, el 2 de agosto de 2023, aproximadamente a las 3 horas, me dirigí en motocicleta al muelle de lo Frangang Kong Pangang. Fui a recoger al señor Edwin. En el muelle de lo Prangang, el señor Edwin se sentó en la parte trasera de mi motocicleta y viajamos al Bugain Salat Bit. Después de eso, cuando llegamos al Hotel Bugains, llevé al señor Edwin a la habitación, alrededor de las 4 o 4 y media de la tarde. Mientras estaba sentado en la cama, el señor Edwin se paró frente a mí, en la habitación, en la entrada del baño. Hablé con el señor Edwin sobre terminar nuestra relación, pero él se negó e intentó tener sexo conmigo, pero me negué. Así que me levanté y le golpeé con la mano en la cara, una vez con fuerza, causando que el señor Edwin cayese de espaldas y su cabeza golpease el borde del fregadero con mucha fuerza. Creo que habéis escuchado cómo esta declaración firmada, que aquí lo dice Triun, no lo voy a poner entero porque quiero que lo veáis en su canal, pero cómo dice Triun que esa declaración es firmada y ahí reconoce que compra las herramientas para descuartizar y cometer el crimen de Edwin Arrieta. Esto es lo que pone, dirán que conspiraciones masio-judeicas o narcotraficantes con policías, con... Eso es lo que pone, que cada uno saque sus conclusiones. Si queréis seguir diciendo pobre Dani, la citi para vuestra casa, es un descuartizador confeso y veremos si el crimen fue premeditado. Os pongo esto de García Montes y lo del anuncio de la demanda de Frank Cuesta para que le interese saber los detalles si no se han enterado ya, ¿vale? Impactantes declaraciones del abogado de Daniel Sancho, García Montes, que la verdad os van a sorprender mucho. A mí me han sorprendido. Son unas declaraciones las cuales se produjeron antes de que García Montes cogiese el caso de Daniel Sancho. Vamos a comentarlas. Me gustaría que vuestra opinión fuese con respeto, como siempre hacemos en el canal, en la caja de comentarios, que entendamos que García Montes es un trabajador, es un abogado, un reputado abogado de hecho, y que está haciendo su trabajo. Es decir, el culpable, si así lo dice un juez, tailandés en este caso, es Daniel Sancho, no todo su entorno. El padre es su padre, el abogado es su abogado, y hay que entender las cosas. Dicho esto, os va a sorprender. Os va a sorprender lo que vais a escuchar aquí. Dale like, compártelo. Gracias a la comunidad por estar siempre ahí. Y atentos a esto. Escuchad primero esta pequeña parte que a mí me ha dejado impactado. La circunstancia es un crimen pasional. La aparición en una bolsa de unos testículos, supuestamente de Edwin Arrieta, del médico especialista en cirugía estética, pues es significativo, porque supondría lo que se llama en psicopatología fetichismo o fetichista. Y es un asunto que tiene casi como el crimen de los urquijos, todos los ingredientes para que la opinión pública esté totalmente expectante. Testículos en una bolsa, crimen pasional, fetichismo. Brutales declaraciones, pero esto acaba de empezar. A ver, hay que ser justos. García Montes realiza estas declaraciones antes de que cogiese el caso. Es decir, él ahora mismo si contestase, que no lo creo, ¿no? Porque aquí lo hacemos con respeto, con educación, y siempre intentando ser objetivos dentro de nuestra subjetividad. Pero si contestase, podría decir que estas declaraciones, que esto acaba de empezar, se producen antes de que él cogiese el caso y conociese todo lo que Daniel le tenía que contar. Seguramente diría esto, pero no deja de ser llamativo las declaraciones antes y las que hace ahora. Por ejemplo, estas de aquí. Escuchad. La compra de utensilios se efectúa un lunes y lo que es la denuncia de la desaparición es el jueves. Y parece ser que la policía es cuando se da cuenta que él tiene como cortes o arañazos o alguna cosa. Hasta ahí es lo que podemos saber. Claro. Aquí tenéis que tener en cuenta lo que dice García Montes ahora, ¿no? ¿Verdad? Respecto a la compra de cuchillos, etcétera, con lo que decía antes. Es el punto, ¿vale? Bueno, si ponemos de relieve la fecha de un lunes contra un miércoles, pues habría que preguntar por qué denuncia él el miércoles y por qué va a comprar unos útiles el lunes. Es decir, cuando denuncia él, denuncia porque tenía conocimiento inmediato de la desaparición o porque ha desaparecido hacía varios días. Eso es lo que tendríamos que ver. Claro. Luego, por ejemplo, otros de los comentarios que nos llegan, aunque haya gente que le pueda escandalizar y tal, es que si realmente este asesinato o este presunto crimen estaba tan, bueno, pues fuera antes o fuera después, ya estaba hecho, que no se hubiera cogido un vuelo a España. Bueno, yo ahí está y llego, ¿no? Lo que está claro es que, según lo ha dicho él, es un crimen pasional obligado por un supuesto chantaje de este médico colombiano y, no sé, habrá que intentar confirmar por qué vivían juntos y por qué no denunció él un chantaje o la propia novia, si es que le había contado algo él de que estaba objeto, siendo objeto de una intimidación o de una coacción, ¿no? El tema es complejo porque lo que está claro es que, además de la declaración de él, hay unas pruebas periféricas que son importantes, que son los informes de la policía, declaraciones en el hotel que estaban de los empleados de recepción de cuánto dejaron de verle a este hombre, los empleados de limpieza, etcétera. Es decir, hay muchas diligencias de investigación que la policía tiene que realizar y el juez tailandés, claro. Me sorprende que ahora, bueno, ahora, en este momento, diese total credibilidad o, por lo menos, dijese hay que esperar las investigaciones policiales y ahora la línea de defensa sea desacreditar las investigaciones policiales. Es verdad que a la justicia tailandesa, García Montes y Malfagón, Chipirrás, la ensalzan diciendo que la justicia tailandesa, lo que son los jueces, que confían en ellos y tal. Pero es que antes también confiaban, ¿no? En las investigaciones policiales. ¿Qué te parece a ti, pues, el hecho de la frialdad o de cómo se ha comportado Daniel en cuanto a sus declaraciones y las imágenes que se le ven cuando está testificando, cuando está allí en las dependencias penitenciarias, que se le ve como tranquilo? ¿Eso se produce a través de un shock? ¿Eso es, no sé, desde la psiquiatría forense, qué es lo que se podría hablar, aunque tú no seas psiquiatra o de lo que tú hayas visto? Bueno, yo no soy psiquiatra, pero he estudiado criminología superior y la psiquiatría forense es una de las disciplinas, ¿no? Bien, yo lo que aquí veo claro es que si pudo ser un crimen pasional como consecuencia de un enfrentamiento por una discusión, etc., esto quedaría, en mi opinión, quedaría totalmente cortocircuitado por el comportamiento posterior, porque no llama a la policía, como habitualmente hacen muchos asesinos, mira usted, me he matado ahí mujer porque tengo celos de estos terroristas domésticos que hay o de otros, ¿no? Entonces, el hecho de que no denunciara inmediatamente un hecho delictivo si es que realmente lo ha confesado él y el hecho de que denunciara posteriormente una denuncia que es absolutamente falsa a la desaparición, pues tiene muchas connotaciones ya desde el punto de vista jurídico, ¿no? De luego, la psicopatología en este caso es difícil porque sería contraria a la elaboración de un intercriminis o de un camino delictivo en cuanto a comprar todo ello, supuestamente hacer desaparecer con un kayak restos humanos, dejar otros restos, intentar desaparecer en bolsas de basura las ropas, es decir, que después del crimen y todo esto bajo la presunción de inocencia, se ha producido una serie de conductas de él que ha declarado que son ciertas y que se compadecen con la aparición de bolsas que en modo alguno, en mi opinión, llevan a que haya habido un trastorno de los elementos intelectuales y volitivos que son... Yo la verdad que choca de frente lo que dice actualmente García Montes con lo que estamos escuchando aquí. Descarta totalmente lo que sería la línea de defensa actual. Es verdad que en la línea de defensa actual no hablan de psicopatía ni de ningún problema. Van a llevar informes psicológicos, por lo que sabemos, al juzgado, hechos aquí, creo que es en España, pero es verdad que choca lo que escuchamos antes con lo que escuchamos ahora. Repito, García Montes puede decir que él aquí está hablando, lo que es en este vídeo, está hablando sin haber cogido el caso y cada una vez profundizando en el caso pues cambia la percepción, etc. Pero no deja de llamar la atención, la verdad. Saber lo que haces y querer hacer lo que tú estás contraviniendo con la ley, ¿no? Es decir, la voluntad y la inteligencia. Uy, eso no lo tienes que explicar en el castellano de Cervantes, como has dicho antes. Sí, es decir, una persona, para que tenga problemas psicopatológicos, tiene que tener afectadas o anuladas su capacidad de entender, saber lo que estás haciendo, inteligencia, y la capacidad de querer lo que lo haces. Por ejemplo, en el caso de un drogodependiente, cuando atraca a una persona, sabe lo que está haciendo. La capacidad intelectiva la tiene totalmente conservada, pero no tiene la capacidad de voluntad. La voluntad no tiene frenos, no tiene impulsos para frenar ese conocimiento de que está cometiendo un delito, y al no tener frenos esos impulsos, se produce lo que se llama la falta de voluntad, y en este caso, la reducción de la pena. ¿Y entonces, en el caso de Daniel, para ver lo que hemos visto? Yo no veo que haya ningún tipo de... que él no supiera lo que estaba haciendo y que tampoco quisiera hacer lo que supuestamente estaba haciendo. Porque su conducta posterior y anterior lo prácticamente lo deslindan, lo lo dejan al parte. Aquí está afirmando lo que acabáis de escuchar. Entonces, veremos cómo se desarrolla el juicio, porque si quieren señalar temas psicológicos, temas tal, aquí afirma. O sea, no es... No, afirma lo contrario. Fuerte. Se habla como de... En estos casos, que bueno, que tú sabrás más y ahora nos dices, como de una... ¿Ha podido ser una liberación para él? ¿El confesar ese crimen, el decirlo? Sí, en psiquiatría forense hay elementos en los que, sin afectar a la imputabilidad, es decir, a saber lo que haces y a querer lo que haces, tú sabes que eres dueño de tus actos, sí que tienes reacciones que son especiales. Por ejemplo, el hecho de un fetichismo clarísimo con la aparición de unos testículos en una bolsa, siempre que se coteje el ADN, las muestras biológicas con la de la familia para establecer que pertenece a Edwin Arrieta, pues está claro que hay ahí una cosa que se llama crimen pasional, pero lo que no quiere decir es que tenga afectada su cabeza y sería dueño de sus actos. Y también, posteriormente, el hecho de que te pronuncie de una o de otra forma no quiere decir que no sigas siendo dueño de tus actos. Cada persona reacciona de una manera distinta, pero sigue siendo protagonista de un hecho en el que él lo quiere, lo desea y lo hace. Parece ser que lo que ha dicho en una de sus declaraciones es que quiere que se siga hablando de esto, que mediáticamente se siga hablando porque le vendría bien. ¿Cómo lo valoraste? Bueno, eso es lo que decía mi querido profesor y también compartió conmigo tareas docentes en criminología en la Facultad de Derecho de Madrid del doctor García Andrade, para mí la máxima expresión con Echeverría en medicina forense, decía que habitualmente los suicidas y los que quieren que los medios de comunicación estén presentes en su tema y en su sumario son narcisistas. Quieren exponerse públicamente y tienen esa megalomanía o esa forma de hacer público todo lo que han hecho. Estas son declaraciones de García Montes antes, repito, por octava vez que cogiese el caso. Voy a dejar aquí el vídeo. Tenéis la entrevista completa que fue hace ocho meses en este canal de YouTube. No sé si lo estáis viendo bien, os lo voy a poner así en pantalla, ¿vale? Estado de alarma oficial. Increíble. Carmen Balfagón ha dado la cara en televisión después de toda la polémica y esa exclusiva de Estelle Yáñez de esos supuestos presuntos audios in WhatsApp que habría enviado Rodolfo Sancho a Nilsson, Nilsson a Rodolfo Sancho, donde Nilsson, ya sabéis que relató según su versión, que la defensa y Rodolfo Sancho habrían querido comprar su testimonio. Pues bien, después de varios días ha dado la cara, ha dado la cara en una televisión autonómica de aquí de España en Telemadrid y quiero ver cómo estuvo las imágenes. A mí me resulta curioso que ha estado en el día de ayer por la mañana en Mañaneros en Televisión Española a nivel nacional, hablando de un triste hecho que ha sucedido aquí en España, pero no le han preguntado por el tema a Daniel Sancho. Y García Montes estuvo el otro día en Telecinco y tampoco le preguntaron. Increíble. Pero bueno, hoy ha dado la cara en Telemadrid, pero me da la sensación que quieren desviar el foco de esos mensajes, de esas declaraciones de Nilsson y lo quieren poner encima de Frank Cuesta. Vamos a ver todas las imágenes, a ver qué opináis. Si os gusta, ya sabéis que hay un botón de like, otro de suscripción, totalmente gratuito. Y a la comunidad, gracias por estar siempre ahí. Os lo pongo ya en pantalla, vamos a ver un poquito un pequeño vídeo que han hecho aquí de reconstrucción y ya veis que aquí pone que Carmen Balfagón aclara todas las polémicas y mentiras que hay en torno al caso Sancho. Vais a alucinar. Doy al play. Sin duda, el de Daniel Sancho es el ejemplo de un juicio que ha traspasado las puertas de la sala judicial porque de este caso está opinando todo el mundo en los medios de comunicación. El primero, Juan Gospina, el abogado de la familia de Edwin Arrieta. No, esto no es correcto. No es correcto. En primer lugar, tendrían que decir García Montes y Carmen Balfagón y Chipirrás porque a esta gente parece que se les olvida que Ospina ha estado ocho meses callado. Es que son un poco manipuladores, creo yo. Atentos. En sus últimas declaraciones a la prensa ha dicho ni más ni menos que Daniel Sancho tiene actitud de matón de discoteca pero además ha acusado a la Fiscalía de Tailandia de irregularidades. No entendemos ese supuesto cambio off the record por ponerle un nombre de que ya no encuentran en la Fiscalía ese aparentemente asesinato con premeditación. Y a Rodolfo Sancho de pagar a un testigo protegido. No vamos a bajar la guardia en denunciar cualquier trato arbitrario. Se trata del joven venezolano que denunció en 2021 a Edwin Arrieta por acoso y amenazas y que para declarar en el juicio pidió dinero a la familia de Daniel Sancho. Pero ahí no queda la cosa. En escena aparecía de repente Frank Cuesta. Que no es pena de muerte y cadena perpetua han comprado al juez al fiscal o a alguien. Acusando a la familia de Sancho de haber comprado al juez y a este de prevaricación y aventurándose también él a dar la sentencia. Pero es por pena de muerto cadena perpetua. Yo creo que es pena de muerte. Por todo ello la familia de Daniel Sancho prepara varias demandas que presentarán en España y Venezuela por atentar contra su honor. Pequeño resumen vamos a ver lo que dice Carmen Balfagón pero ¿os dais cuenta de cómo usan las palabras la foto que han puesto de Edwin con una mirada así un poco turbia? ¿Os dais cuenta cómo manipulan toda la situación o por lo menos así lo veo yo? Vamos a escuchar a Carmen Balfagón y cuando dice que le han acusado de darle dinero es que reconocieron que le dieron dinero a Nixon. Lo que pasa que Carmen Balfagón la defensa dice que es por el gasto del vuelo etcétera 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 pero ¿por qué no mencionan claramente los audios de Rodolfo que han puesto en código 10 y eso es WhatsApp pero escuchad Damos la bienvenida Seracín Giraldo inspector de policía H50 buenas noches y por supuesto Carmen Balfagón gracias de nuevo por elegir juntos para contarnos tu verdad Bueno pues muchas gracias a vosotros también Bueno ¿qué está pasando? porque el juicio está visto para sentencia el 29 de agosto conoceremos la sentencia pero está hablando todo el mundo Yo sinceramente si me lo permitís además aprecio mucho a las personas y respeto a las personas que están en esta mesa creo que esto en algún momento se tiene que estudiar es un fenómeno sociológico que yo que no soy socióloga pero creo que alguien tiene que dar una explicación a esto porque hay gente que nos dice que esto es la libertad de expresión que esto es la libertad de la prensa yo creo que no yo creo que no hombre hombre yo te voy a decir una cosa Carmen el estudio sociológico sería porque empezasteis a vosotros a volver esto mediático es que lo hicisteis vosotros participando al principio el año pasado en todos los programas y cuando dices libertad de expresión yo estoy de acuerdo que no todo ampara libertad de expresión hay insultos que no hay que ampararlo etcétera pero que te sorprenda que se hable de este caso que hable todo el mundo de este caso cuando habéis instrumentalizado a la prensa en el sentido de participar constantemente para dar vuestra versión pues me parece un poco hipócrita hombre que la prensa tiene la libertad de decir lo que se quiera pero cuando están haciendo acusaciones tan graves una de dos o tienes pruebas para demostrarlo o ya no es libertad de prensa Esther Yañez te ha aportado los audios y los whatsapp no han podido poner los originales por temas legales es tan sencillo como que miréis a cámara y digáis doy permiso a Esther Yañez a Nacho Abad a código 10 a quien sea que tenga esos audios y esos mensajes que ha aportado Nilsson a ponerlos públicos que escuchemos los audios de Rodolfo Sancho los podéis hacer públicos y nosotros haremos públicos nuestra parte es tan sencillo como eso porque dices tú no es que la prensa sin pruebas te están diciendo que tienen las pruebas solo necesitan la autorización estamos entrando en otro terreno que yo eso sí como abogada veo que evidentemente es otro terreno denunciable no se pueden decir estas barbaridades además yo no tengo ni idea si lo de Frank Cuesta es denunciable o no porque no soy abogado pero la información que dio todo parte de la información que dio Joaquín Campos el cual reveló y desveló que el fiscal y el abogado de la defensa habían sido vistos cenando juntos y es raro Carmen aquí en España es raro a lo mejor en Tailandia dicen que es una isla pequeña y que es lo más normal del mundo no lo sé pero todo parte de una información de Joaquín Campos que dice que fiscal y defensa estaban cenando juntos y es raro las palabras de Frank Cuesta no tengo ni idea si son denunciables demandables que no lo sé porque no soy abogado permitidme pues una reflexión que quiero compartir con vosotros porque ese empeño en la pena de muerte ¿cuántos hemos luchado en este país para que no apareciera en el escenario la pena de muerte? hay países que todavía la mantienen pero a mí ese afán como lo hemos oído no, no pena de muerte de verdad ¿ahora? en una sociedad moderna del siglo XXI como es la que vivimos nosotros ahora ese afán que es que yo lo veo ese afán de pena de muerte cuando Carmen estás manipulando estás manipulando nadie aplaude la pena de muerte Frank Cuesta no aplaude la pena de muerte Frank Cuesta lo que te está diciendo es aquí en Tailandia es un país soberano con sus reglas te pueden gustar más te pueden gustar menos yo soy partidario de quitar la pena de muerte y aplicar cadena perpetua pero esta es mi opinión pero esto es un país soberano y aquí si cometes este crimen y se demuestra que ha sido premeditado es pena de muerte es lo que te está diciendo no está aplaudiendo te está explicando que los crímenes en ese país son pena de muerte y tú aquí lo que estás haciendo es usar la demagogia como diciendo que todo el mundo está pidiendo pena de muerte hay gente que sí que pide pena de muerte pero la gran mayoría lo que dicen es cadena perpetua incluso la familia de Edwin Arrieta antes esa palabra a muchos de la gente de mi generación se nos ponían los pelos como escarpias eso es lo que ha dicho Fran Cuesta comunicador y aventurero pero hay más Juan Gospina el abogado de la parte de Edwin Arrieta de la familia de Edwin Arrieta ha dicho que Daniel es un matón de discoteca bueno pues es un calificativo que en boca de un compañero pues sinceramente yo no lo diría ni lo he dicho jamás del cliente de un compañero en el que nos estamos enfrentando en una causa judicial sería interesante que acompañase las palabras de Ospina de matón de discoteca con el vídeo de ese presunto amigo del círculo íntimo de Daniel Sancho que salió el otro día en Código 10 relatando actitudes de matón de discoteca lo digo porque a lo mejor Carmen Marfagón tiene algo que decir a ese supuesto presunto amigo que relató esas presuntas actitudes de Daniel Sancho yo no digo que sea verdad no lo sé pero yo sé que salió ese presunto amigo recordad yo dije que mejor dar la cara porque no me gusta la gente que dice estas cosas con la cara tapada pero tal vez sería interesante unir el vídeo lo que pasa que tal vez no interesa que lo escuche la gente yo no voy a decir nada del señor Ospina él lo ha dicho pues ya está Carmen ¿cómo está la abuela de Daniel? porque la última vez que estuviste aquí aquí habla la abuela de Daniel pero Carmen Marfagón tira tira lo que tiene que tirar que acababas de aterrizar y tú nos contaste es que a mí estas cosas humanas tú sabes que me llegan mucho y cuando nos contaste que tú habías ido básicamente a darle ese abrazo de su abuela claro y que traigas otro de vuelta ¿cómo está ella? pues está bien sé que no se está viendo porque os ve todas las noches además seguidora de vuestro programa y ella sabe que la mando un beso porque sé que me está viendo pues está bien está esperando lo que estamos esperando todos que haya una sentencia y estas cosas es que no las entendemos de verdad ¿cómo se puede decir si entendiendo que estamos bajo una libertad de expresión que se ha pagado al juez o al fiscal? eso es gravísimo desde aquí os puedo decir ya que lo utilicéis como exclusiva que no se ha pagado a nadie ¿cómo se va a pagar a un fiscal o a un juez en Tailandia o en Singapur? por favor ¿cómo se puede decir eso además? que yo entiendo ¿se puede decir? sí se puede decir ¿crees que ha sido así? demuéstralo no lo digas gratuitamente no puedes atacar el honor de nadie sin demostrar que lo estás atacando en base a unas pruebas hombre son acusaciones por ejemplo la periodista Estrellana tiene las pruebas repito autorízalo y Frank Cuesta a él le ha dicho que según su experiencia al vivir allí y ser casi tailandés que ese caso de Sota Caballorri en Tailandia y que si no pues puede ser que él se vaya a comprar al fiscal o al juez yo no lo sé repito son palabras de Frank Cuesta y yo no sé si eso es demandable o no es demandable porque no tengo ni idea pero esto es la situación que se ha producido son muy graves pues claro que se van a tomar medidas legales a Morena claro es que lo que haría cualquier ciudadano en este país si no en qué ha quedado el derecho al honor que tanto defendemos con nuestra legislación el derecho a la imagen es que a mí si eso me lo demuestran diremos oiga pero un segundito ya que estás hablando de denuncias vais a denunciar a la anterior pareja de Edwin Arrieta este señor este testigo que se van a tomar las acciones legales que correspondan claro porque vamos a ver se van a tomar y ahí sí que os pido que no me preguntéis en qué porque eso sí entra dentro de lo que es del secreto del secreto y nuestra estrategia claro es que no se puedan decir estas cosas y que no pase nada porque aquí lo peor es que alguien dice una cosa de estas lo hemos oído avisa con vuestro programa y que no pasa nada no pero es que lo del testigo vamos a ver Carmen lo de Frank Cuesta oye ha dado su opinión tú puedes decir que es demandable no lo sé repito no soy abogado pero lo de Nixon él lo acompaña de mensajes es que vosotros dijiste que se estaba extorsionando no habéis sacado ninguna prueba y Nixon sí que aportó las pruebas a la periodista Esther Yáñez entonces no es que dice algo sin pruebas si las tiene luego ya vosotros podréis contrarrestar con las voces y decir oye es que esto lo ha sacado de contexto oye es que este audio de Rodolfo va enlazado con este otro audio con este otro mensaje no lo sé pero no digáis que lo de Nixon va sin pruebas porque si las tiene repito se podrán contrarrestar no lo sé pero las ha aportado a código 10 ¿y Daniel está al corriente de todo lo que se está diciendo? no gracias a Dios no no porque él no accede a los medios de comunicación españoles él no ve la televisión allí menos una cadena que para Italia es el de extranjero y que está muy lejos no pero de verdad si Daniel oyera esto es que se ha dicho de todo es que no quiero si Daniel oyera esto pero que Dan bueno no voy a Daniel Daniel ha descuartizado a otra persona y lo ha reconocido a partir de ahí que Daniel escuche lo que escuche y hiera su corazoncito como comprenderás a mí me da igual luego ya veremos si es premeditado el crimen o no pero lo ha descuartizado una persona quiero recordar algún comentario o sea matón bueno vale lo dejo pero es que ha habido comentarios mucho más duros si revisamos la hemeroteca contra Daniel se ha dicho de todo y Daniel es una persona que está pendiente de una sentencia que ha protagonizado un hecho grave y está pendiente de su sentencia después del juicio todo lo demás si no lo puedes demostrar sobra de todas maneras Carmen caso de que fuese verdad caso de que se pudiera demostrar que se le pagó al fiscal o al juez y tal que a mí me parece todo muy tremendo eso podría favorecer a Daniel porque tendría automáticamente se anularía el procedimiento de todo esto y ahí está el compañero claro pero se anularía el procedimiento es que no vale ni como ejemplo Mónica es que no vale ni como ejemplo claro es que no te va por mucho ejemplo supuesto que pongas ahí no van a entrar te lo van a negar categóricamente y no van a entrar en el juego de los supuestos claro el caso de que evidentemente no pero escúchame que esto le puede favorecer perdona es que en Tailandia y en España es un delito gravísimo claro un delito por parte del que gaga y por parte del que recibe es un delito gravísimo por eso digo que se puede anular es que no se puede decir si favorece o no favorece aquí lo que ha pasado es que ha habido un juicio entre el 9 de abril y el 3 de mayo perdón el 2 de mayo porque acabó antes el 2 de mayo que estamos pendientes de una sentencia que tenemos fecha porque a diferencia que en España allí te fijan la fecha para la sentencia del día 29 de agosto de verdad si tú vas a decir eso Mónica en este país donde están las reglas del juego donde las reglas del juego están entre ciudadanos de la misma nacionalidad porque estamos sometidos a las mismas normas porque esto que lo diga que lo diga un señor de Tanzania pues me da un poco igual pero que lo diga una persona de España que evidentemente en España no ocurre pero ya que lo está diciendo no, no, pero es que lo está diciendo gente española Mónica bueno, lo está diciendo también perdóname un momentito sí, pero es que gente española aprovechando que estás aquí como abogada hay otro fleco en toda esta historia donde está involucrada la madre de Daniel Bronchalo Silvia con esa denuncia que le puso a Rodolfo vamos a situarnos un poquito en esta historia bueno yo creo que lo de Silvia Bronchalo y Rodolfo Sancho dejadme en comentarios si queréis que escuchemos a Carmen yo quería escuchar esta parte de aquí desvía el tema pide pruebas pero sin embargo no autorizan a sacarlas a los que la en este caso a Esther Yañez código 10 ¿qué opináis? os leo os mando un beso enorme y un saludito